Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso especializado en Derecho Concursal. En esta sesión tenemos como ponente al doctor Darío Morales, quien nos expondrá el tema impugnación de actos administrativos. El doctor Darío Morales cuenta con una sólida experiencia en litigios y solución de controversias, habiéndose desempeñado en un gran buffet de abogados y antes en la autoridad de libre competencia. Cuenta con estudios de posgrado en Perú y Chile y se desempeña como oficial de cumplimiento en una importante empresa peruana. Darío es experto en el diseño e implementación de programas de ética y cumplimiento normativo, ha sido parte de una destacada boutique legal especializada en competencia y de la autoridad de libre competencia peruana. Cuenta con estudios de posgrado en Perú y es oficial de cumplimiento de una empresa peruana. Doctor, extenderle una noble bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de Billoyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso especializado de Derecho Concursal. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión valiosa, una sesión provechosa para cada uno de los participantes. Sin nada más que decir, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Gracias. Ok, perfecto, sí. Ya estoy desmuteado, creo. ¿Me pueden escuchar, por favor? Sí, doctor, se escucha. Listo, perfecto. Muchas gracias por la presentación, también muchas gracias por la invitación. Voy a tocar el tema de impugnación de actos administrativos. Es un tema que, por suerte, para mí es mucho más sencillo que el tema tocado anteriormente por Carla Cervantes, que es referido a actos de las juntas de acreedores. En el caso de la impugnación de actos administrativos, es algo que no solamente vemos en procedimientos concursales, sino que vemos a lo largo de todas las entidades administrativas, ya que vienen a ser los recursos administrativos tales como los conocemos, que son el de reconsideración y el de apelación. Obviamente, para el caso de procedimientos concursales, hay ciertos aspectos específicos, y también acá hay un tema adicional, que además de los recursos administrativos existentes, también se pueden interponer acciones contenciosas administrativas, que tienen como objeto que el Poder Judicial revise estos actos de la administración. Ahora, para comenzar, lo más básico, las normas a considerar con relación a los recursos administrativos, tenemos dos normas principales. La más básica es la Ley de Procedimiento Administrativo General, que regula todos los procedimientos administrativos en el Perú. Sin embargo, en el caso de los procedimientos concursales, también tenemos la Ley General del Sistema Concursal, en cuyo título quinto, capítulo primero, regula lo que vienen a ser los recursos administrativos en los procedimientos concursales específicos. De este modo, al tener dos normas, hay que tener en consideración principios de derecho. Primero, tenemos que aplicar la norma especial, que es la Ley General del Sistema Concursal, y supletoriamente, es que tenemos que aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo General. Siempre es bueno tener esto en cuenta para poder hacer una interpretación concorda en nuestro ordenamiento jurídico, para poder aplicar de forma correcta las disposiciones sobre los recursos administrativos, y para no incurrir en errores formales que puedan hacernos perder la oportunidad de un recurso administrativo. Porque todos sabemos, si perdemos la oportunidad de presentar un recurso administrativo, vamos a correr el riesgo de que una resolución administrativa quede como firme, y por lo tanto no pueda ser contravenida. Ahora, me parece que lo más importante, antes de entrar a hablar sobre los recursos administrativos en sí mismo, primero hay que saber sobre qué tipo de actos podemos interponernos. Entonces, al respecto, tanto la doctrina como la misma legislación peruana, reconoce que hay dos tipos de actos de las autoridades administrativas. Los primeros son los actos definitivos, que son, en el caso de los procedimientos concursales, pueden ser la declaración de concurso, el reconocimiento de un crédito, la imposición de sanciones por una infracción a las normativas concursales, o también tenemos los actos de mero trámite, que son los requerimientos de información, citaciones e informe cerebral, admisión a trámite de una solicitud, acá hablando de la mera admisión a trámite, y también la admisión a trámite de denuncias. Con referencia a los recursos administrativos, nosotros únicamente podemos interponer recursos administrativos contra actos definitivos. No podemos interponer ningún tipo de recursos administrativos contra actos de mero trámite. Entonces, esto es algo muy discutido, pero en el cual la jurisprudencia ya ha fijado una posición bien determinada, que, por ejemplo, imaginémonos que hay un deudor, que hay un deudor que solicita un concurso preventivo, y la autoridad admite a trámite la solicitud de ese concurso preventivo. No podemos impugnar la mera admisión a trámite. O a un deudor se le comunica que los acreedores están solicitando un concurso en su contra. Y este deudor quiere impugnar la decisión mediante la cual se admite a trámite esta solicitud de concurso. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es un acto de mero trámite. En la legislación peruana, únicamente los actos definitivos son los que les pueden ser impugnados. Ahora, siempre queda la pregunta de, oye, si es que hay un acto no impugnable o hay una actividad no impugnable en la administración, ¿qué podemos hacer? Y acá es donde, si bien la normativa concursal no nos da una respuesta clara, la LEPAG, la Ley de Procedimiento Administrativo General, sí nos brinda una herramienta, que no es un recurso administrativo, pero sí es una herramienta que se conoce como la queja administrativa. ¿Y cuál es el fin de la queja administrativa? La queja es quejarte, valga la redundancia, contra todos aquellos actos de la autoridad que implican un defecto en la tramitación. ¿Esto qué puede ser? Por ejemplo, imaginémonos que tú ves que una admisión a trámite fue hecha de forma ilegal. Podrías presentar una queja. Sin embargo, lo más importante, o sea, el principal objetivo de las quejas es para procurar que los procedimientos concursales y en general los procedimientos administrativos se cumplan dentro de los plazos establecidos legalmente. Y esto es algo muy importante en los procedimientos concursales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cobranza de deudas. Así que un procedimiento concursal se demora más de lo previsto en la norma. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el deudor busque formas de evitar el concurso, de deshacerse de activos, las deudas pierden valor en el tiempo, deja de ser un procedimiento eficaz para recuperar el crédito, etc. Entonces, la queja en los procedimientos concursales son una herramienta muy importante. Como siempre, una queja se interpone ante el superior jerárquico en los procedimientos concursales. El superior jerárquico de la comisión concursal, que es la primera instancia, será la sala concursal, la sala especializada en procedimientos concursales. E incluso uno mismo puede quejar a la sala especializada en procedimientos concursales. Si bien esta no tiene su superior jerárquico al interior del INDECOPI, esta queja se terminaría siendo elevada a otras salas del INDECOPI que integran el tribunal del INDECOPI. La queja, como ya mencioné, no se encuentra regulada en la ley de procedimiento administrativo general, sino que se encuentra regulada por el artículo 169 del tubo de la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, la queja, si bien es un recurso administrativo, considero necesario señalarlo acá porque es una herramienta muy fácil. Me ha pasado muchas veces de que ya es un procedimiento concursal en curso, ves que la autoridad se demora, de que se está excediendo sus plazos, la queja es una herramienta eficaz para que se pueda solucionar esta demora en la tramitación. Y realmente sí sirve, al menos en INDECOPI, en lo que he tenido experiencia, la comisión concursal y las salas de procedimientos concursales sí suelen responder bien ante las quejas y suelen actuar con celeridad. Ahora, una vez ya tocada la queja, vamos a entrar ya a los recursos administrativos. El primero es la reconsideración. La reconsideración es un recurso administrativo que se interpone ante el mismo órgano que resolvió, que dio la decisión que estás impugnando y es resuelto por el mismo órgano. Imaginémonos en el caso de que tenemos que la comisión concursal admite a, concede la solicitud de concurso y declara la citación de concurso. Si es que nosotros contamos, como acá señalamos, que existe una prueba nueva, porque la reconsideración siempre existe prueba nueva, en vez de hacer una apelación ante la sala, podemos presentar una reconsideración ante la misma comisión, para que la comisión con esta nueva prueba emite un nuevo pronunciamiento. Ahora, no es el caso de los procedimientos concursales, pero en otros órganos administrativos, a veces hay instancias únicas, a ella obviamente no se puede hacer una apelación, así que esa es una reconsideración. Algo bien importante de tener en cuenta con las reconsideraciones es que son opcionales. Uno no está obligado a tener una reconsideración. Uno siempre puede presentar una apelación y, es más, si es que uno presenta una reconsideración y pierde esa reconsideración, por decirlo de forma sencilla, igual está habilitado para posteriormente presentar una apelación. Ahora, en el caso de los procedimientos concursales, muy pocas veces se usa el recurso de reconsideración porque muchas veces lo que las partes buscan es celeridad. Entonces, acá también hay que tener mucho cuidado porque imagínate que eres un acreedor que quiere declarar a su deudor en concurso y la resolución de primera instancia te sale negativa, no te serviría mucho un recurso de reconsideración, sino quizás sea preferible un recurso de apelación. Ahora, también hay que tener en cuenta que en tanto de la reconsideración ampliar los plazos, también puede ser utilizada de forma maliciosa, por ejemplo, un deudor hay que lo van a declarar en concurso, la primera instancia lo declara en concurso, para posponer la publicación del concurso no presenta un recurso de apelación, sino que presenta un recurso de reconsideración. Esto con el fin de alargar porque sabe que va a perder en primera instancia, puede presentar una reconsideración y luego puede presentar una apelación nuevamente. Obviamente se alarga. Ante esos casos, la autoridad concursal y la comisión tienen la facultad y tienen la obligación de ver el recurso, ver si es que cumple con los requisitos legales, esto es que sí o sí tiene que presentar una prueba nueva, y si vemos que es una estrategia dilatoria que no presenta prueba nueva, la autoridad concursal de la comisión debería calificarlo directamente ya no como una reconsideración, sino como una apelación que es el siguiente recurso administrativo, que es el más común en procedimientos concursales. La apelación, y esto siempre hay que tener mucho cuidado, si bien se resuelve por el superior jerárquico, se interpone ante el mismo órgano que dio la resolución de primera instancia. Entonces, si por ejemplo, queremos apelar una resolución de la comisión, la apelación se presenta, se interpone ante la comisión para que ésta le eleve a la comisión, ante la sala de clube. Entonces, la apelación es lo más común, ambos recursos administrativos, tanto la reconciliación como la apelación, se deben interponer en un plazo máximo de 15 días hábiles desde que se te notifica la resolución o la decisión que tú deseas apelar o pedir la respectiva reconsideración. Y este plazo es muy importante, nunca se les debe pasar este plazo, porque si se te pasa ese plazo, así sea por un solo día, vas a enfrentarte ante el hecho de que esa resolución ya ha sido declarada firme y lamentablemente no puedes interponer ningún recurso administrativo ni siquiera un recurso judicial. Y esto, he visto bastantes casos que ha pasado, suelen generarse problemas por esto, por contar más los 15 días hábiles, etcétera, siempre tienen que tener cuidado. Ahora, acá es solamente una observación que considero pertinente hacer, que en la ley del procedimiento concursal, cuando regula la reconciliación y la apelación, te dice que el plazo que tienes para presentar es de 5 días hábiles. Sin embargo, producto de una modificación en la LEPAG que señala que no se puede establecer condiciones inferiores a las establecidas por LEPAG a favor de los administrados, es que, como la LEPAG fija 15 días hábiles para presentar un recurso administrativo, se ha interpretado que supletoria, que tácitamente se ha derogado estos 5 días hábiles que establecía la ley de procedimiento concursal para establecer los 15 días hábiles que establece la ley de procedimiento administrativo general. Por eso, para los recursos administrativos siempre consideren el plazo de 15 días hábiles. Ahora, algo importante en los recursos administrativos son los órganos que intervienen. Como ya se mencionó, en primera instancia administrativa se tiene las comisiones concursales que admite a trámite y resuelve reconsideraciones, pero también admite a trámite y eleva apelaciones. La comisión concursal, si le llega a una reconsideración, tiene un plazo de máximo de 90 días para resolver. Ahora, en el caso de las apelaciones, la comisión concursal recibe la apelación, tiene un plazo de 15, la recibió luego de dar su resolución, el administrador tiene un plazo de 15 días hábiles, presenta recursos de apelación entre ese plazo, la comisión tiene que analizar esta solicitud de apelación, si es que la admite a trámite, la eleva a la sala de procedimientos concursales y la sala de procedimientos concursales actúa como segunda y última instancia administrativa, tiene que resolver estas apelaciones y tiene un plazo máximo para resolver de 90 días hábiles. Y acá la ley concursal es bien empática al decir que este plazo es un plazo máximo, así que si un día uno de ustedes tiene algún procedimiento concursal y quieren impugnar una resolución de primera instancia, están ante la sala, siempre tienen que considerar que la sala tiene máximo 90 días hábiles para resolver y si es que se demora un día más, ese mismo día que se ha demorado puedes interponer una queja administrativa para hacerle un llamado de atención a la sala para que resuelva dentro del plazo previsto por ley. Ahora, esto es básicamente lo que vienen a ser los recursos administrativos que tenemos para impugnar resoluciones administrativas. Sin embargo, y acá un tema adicional que quería tocar es ¿qué haces después? Imaginémonos que tú presentaste un recurso de apelación la sala de procedimientos concursales resuelve tu recurso de apelación no te da la razón declara infundada tu apelación ¿qué es lo que puedes hacer? Acá ya ante el INDECOPI no puedes hacer nada y el INDECOPI resolvió en segunda y última instancia administrativa sin embargo la ley te permite y la constitución misma te permite iniciar un proceso contencioso administrativo que es una demanda que realizas contra el INDECOPI ante el Poder Judicial para que pueda analizar las decisiones del INDECOPI ahora este tipo de esta demanda contencioso administrativa no va a suspender los efectos de las resoluciones del INDECOPI salvo media cautelar y esto es muy importante tenerlo en consideración porque imaginémonos que el INDECOPI ordena en segunda y última instancia la publicación de la citación de concurso de un deudor que es un acto muy importante es bien difícil que mediante un proceso contencioso administrativo tú logres detener esta publicación porque así se ha admitido a trámite de tu proceso contencioso administrativo el INDECOPI de todas formas va a publicar la citación de concurso en la gaceta del INDECOPI ¿cuál es la única forma de parar judicialmente que el INDECOPI por ejemplo publique la citación de concurso en su gaceta? es a través de una medida cautelar es que lo quieres parar rápido ya depende del Poder Judicial si es que consideras que tu caso tiene la solidez suficiente para darte una medida cautelar usualmente el Poder Judicial no suele considerar medidas cautelares en contra del INDECOPI pero esta es la única medida que tienes y esto es muy importante porque también hay que tener en cuenta qué es lo que no puedes hacer después y que pese a que la ley es bien enfática uno siempre va a ver en los casos qué sucede y es cuando a veces una persona tiene un procedimiento concursal imaginemos casi siempre es por parte de los deudores imaginemos un deudor que fue sometido un procedimiento concursal tanto por una resolución de primera como una resolución de segunda instancia administrativa lo que corresponde es que el INDECOPI publique en la Gaceta esta situación de concurso obviamente este deudor puede presentar su recurso contencioso administrativo pero sabe que es muy poco probable que con eso evite la publicación del concurso en la Gaceta entonces qué es lo que muchos de estos deudores hacen es inician un proceso judicial paralelo muchas veces puede ser uno en el que cuestiona el crédito etcétera y en este proceso judicial paralelo es donde exigen donde le piden al poder judicial una medida cautelar para suspender el concurso para suspender el procedimiento administrativo antindecopio del concurso ahora esta es una medida que casi siempre o sea siempre vamos a ver pero la ley es bien en clara y la ley dice que la única forma de cuestionar una decisión del INDECOPI y de suspender o paralizar el procedimiento concursal es a través de los órganos correspondientes y en el caso que quieras invocar el poder judicial tiene que ser siempre a través del proceso contencioso administrativo si es que tú si es que tú eres por ejemplo un acreedor y ves que tu deudor quiere por ejemplo a través de un proceso civil detener tu procedimiento concursal tienes que saber que esto está prohibido o sea no solamente no se puede hacer sino que está prohibido y que el INDECOPI tiene la obligación de informar este hecho ante la Junta Nacional de Justicia y ante el OCMA para que realicen las investigaciones correspondientes y investiguen de oficio al juez o a la sala que ha realizado este acto y esto es muy importante porque he tenido casos anteriormente donde como acreedores hemos logrado que se declare la situación de concurso del deudor y antes de que la sala antes de que se proceda con la publicación o sea ya la sala incluso la sala en segunda instancia administrativa ya había ordenado la publicación de concurso en la Gaceta del INDECOPI nos llega una medida cautelar de un juzgado civil diciendo que se debe paralizar el procedimiento de INDECOPI antes de esta situación que obviamente te quita tiempo tú tienes que actuar rápidamente ante el INDECOPI para que el INDECOPI oficie al poder judicial al juez que está realizando este concurso que aclare si es que realmente está imponiendo la medida cautelar contra el contra el concurso o la otra forma acá me enredo un poco porque fue un caso un poco complejo donde el juez al final dijo que si bien su medida cautelar decía que ordenaba la suspensión del procedimiento de concursar ante INDECOPI al final luego a través de una carta ante el INDECOPI el juez se retrotrajo en sus declaraciones e indicó no mi medida cautelar no afecta el procedimiento concursal y esto se pudo hacer ¿por qué? porque los jueces saben y el INDECOPI sabe que si un juez fuera del procedimiento concursal y fuera del proceso contencioso administrativo trata de afectar el procedimiento concursal va a ser merecedora una sanción por parte de la Junta Nacional de Justicia y por parte de la UMA entonces realmente este es un punto bien importante porque a veces un proceso judicial te puede paralizar por meses este caso ante el INDECOPI por eso es que la ley concursal protege y blinda el procedimiento concursal bueno realmente esta es una exposición pequeña espero que todos se hayan podido entender lo que he explicado realmente es un tema de recursos administrativos es un tema un poco sencillo la ley es muy clara señala que actos se pueden contra que actos se pueden interponer un recurso administrativo y contra que actos no y también te señala de forma clara cuál es el mecanismo judicial que tienes para atacar las resoluciones del INDECOPI que son los procesos contenciosos administrativos no sé si es que alguno tiene alguna pregunta adicional al respecto de todas formas acá dejo mis datos de contacto si es que algún día tiene una consulta me la puede hacer libremente en cualquier momento bueno creo que no hay preguntas muchas gracias gracias más bien por la asistencia a esta exposición y muchas gracias también a Billoyer por su invitación a Billoyer creo que hay personas que están levantando la mano no sé si es que desean participar o si es que les podrían dar la palabra porque también veo que el chat está deshabilitado hola buenas noches si tengo una consulta bueno tengo tres consultas en realidad ah ya claro si mi nombre es Alejandra si es verdad mi nombre es Alejandra y en primer lugar quería saber qué sucede con el recurso de revisión si existe en el procedimiento concursal después en qué parte de la normativa se establece que el recurso de reconsideración en el procedimiento concursal es de 90 días hábiles para que se este se pueda evaluar y ah ya no me acuerdo de la otra pregunta pero si me acuerdo se la hago gracias ya perfecto sí con respecto a la primera pregunta la ley establece que el recurso de revisión únicamente se da cuando la ley lo establece expresamente la ley concursal no establece expresamente el recurso de revisión así que se entiende que no existe este solamente hay reconsideración y apelación y con respecto a tu segunda pregunta no tengo el artículo a la mano pero si está en la ley de procedimientos concursales que señala que en todas sus instancias el procedimiento no debe durar más de 90 días entonces esto incluso aplica para las primeras instancias cuando resuelvan no puede durar tu procedimiento más de 90 días espero que esto haya respondido tu pregunta y si es que te acuerdas toda la pregunta también me la escribes o también hablas no sé si es que alguien más estaba levantando la mano creo que ya nadie más cualquiera de todas formas pueden escribir cualquier pregunta que tengan sobre recursos administrativos o sobre el proceso de contencios administrativos en sí mismo muy buenas noches yo tengo una pregunta no sé si tanto encaja en el tema de la parte administrativa pero sí al tema concursal si bien es cierto si cabe algún recurso ¿qué pasa cuando existen dos procesos concursales aperturados contra la misma persona o el mismo fallido o la misma persona que está siendo presuntamente para declararse insolvente le escucho ahí simplemente lo que sucede es que el Indecopy acumula procedimientos y el primero es donde se termina de resolver el que termina acumulando el resto de procedimientos concursales por ejemplo inician dos procedimientos hay dos solicitudes en paralelo imaginemos que incluso sean en distintas comisiones lo que se puede dar el caso es que en un caso el acreedor quizás no tenga los motivos suficientes en el otro sí el otro concurso es el que va a iniciar pero a la larga como va a ser un concurso sobre la misma persona no va a haber no va a haber problemas va a ser un solo procedimiento concursal una vez que ya sea declarada la situación de concurso ese concurso va a ser único no va a haber problemas porque se presentó en distintos lados lo correcto sería acumular o declarar la nulidad del segundo concurso que se ha aperturado lo correcto sería acumular los concursos en el caso que se declarara una nulidad ¿se podría presentar algún tipo de recurso? podría presentar un recurso sin embargo desde un punto de vista práctico lo más fácil sería presentar tu solicitud de reconocimiento de créditos en el concurso ya habilitado ok perfecto doctor muchas gracias desde un punto de vista práctico principalmente veo la consulta de Albeluz Puma el plazo para apelar comentó que era 15 días y que no se tiene un mar de cuenta el plazo de 5 días que está la ley concursal ¿cuál es el sustento leal? esa es una pregunta un poco más administrativo y créeme que hay bastantes debates sobre algunas disposiciones de la ley de procedimiento administrativo general pero bueno hay dos principios espero no ser muy denso con esta explicación hay dos principios que se encuentran en conflicto el primero es este principio general que todos sabemos que es que la ley especial prima sobre la ley general por lo cual sería lógico que si es que la ley PAC te dice 15 días y la ley concursal te dice 5 días tú consideres la ley concursal de 5 días sin embargo la ley de procedimientos administrativos general señala de forma explícita que otros procedimientos administrativos no pueden establecer condiciones inferiores o condiciones menos favorables a los administrados que las establecidas en la LEPAJ entonces acá y si bien con respecto a este plazo de las apariciones ya está ya está ya fijado un criterio de la jurisprudencia ya es un criterio uniforme de forma general esto es lo que voy a decir con respecto a esta declaración de la LEPAJ de que no se pueden fijar condiciones menos favorables que las establecidas en la LEPAJ se ha considerado que esto tiene un carácter de debido proceso entonces por lo tanto tiene un carácter de protección de derechos fundamentales incluso acá haciendo quizás un poquito laxo y que por ende estos plazos estos criterios establecidos en la LEPAJ no se pueden rebajar incluso por otra ley obviamente si es que luego sale una ley que explícitamente diga no este plazo de la LEPAJ no sirve para este caso se va a debatir pero al menos en el caso específico de lo que viene a ser plazos para apelación y para reconsideración el INDECOPI mismo ya reconocido y el Ministerio de Justicia y todas las entidades administrativas del Perú casi todas al menos han reconocido el plazo de 15 días hábiles al considerar que la LEPAJ de forma tácita ha derogado estos plazos de 5 días y establecido el plazo de 15 días hábiles si es que uno incluso entra al ESPIC vas a ver que incluso hay un pie de página que se establece que el INDECOPI mediante una carta de la Gerencia Legal estableció esto para dejarlo claro pero más que nada de forma súper concreta es una cuestión simplemente que la jurisprudencia ha terminado por aceptar el plazo de 15 días hábiles por considerar que es para la protección del debido procedimiento en cumplimiento de lo establecido por la LEPAJ espero que eso haya respondido a tu pregunta ahora hay otra pregunta de Minerva ¿en qué caso se procede una medida cautelar contra el INDECOPI? a ver realmente no es que hay un caso concreto que se procede una medida cautelar la medida cautelar de forma general requiere que haya un peligro en la demora que haya una verosimilitud del derecho y que haya una afectación grave en caso no se actúe con rapidez entonces si es que por ejemplo tú eres un deudor se te ha declarado en situación en concurso por primera y por segunda instancia entonces la única opción que te queda es irte al Poder Judicial pero el Poder Judicial no va a suspender esta declaración de concurso no va a suspender que se publique en la gazeta del INDECOPI entonces la única o sea porque hasta que te resuelva el Poder Judicial ya se habrá publicado en la gazeta entonces la única forma que te resuelva rápido es mediante una medida cautelar entonces si es que tú cumples estos tres criterios el juez te podría otorgar la medida cautelar pero y para ser súper sinceros es bien difícil que los jueces contenciosos que se especializan en la contención administrativa den medidas cautelares contra el INDECOPI sobre todo contra las resoluciones emitidas por las salas del INDECOPI es bien difícil que te otorguen una medida cautelar legalmente se podría o sea legalmente es válido existe ese supuesto pero veo bien difícil que se logre en la práctica ahora veo la situación de concurso se publica en el peruano o en el boletín concursal antes se publicaba en el peruano ahora se publica en el boletín concursal y eso también ha abaratado el procedimiento porque ya no tienes que incurrir en el costo de publicar en el peruano igual lo mismo con el registro de marcas antes se publicaban en el peruano las marcas solicitadas ahora el INDECOPI tiene también su gaceta de marcas entonces son un par de innovaciones que ha hecho el INDECOPI para mantener el mismo criterio la misma o sea se mantiene el mismo objetivo que es la publicidad del procedimiento obviamente que de una forma mucho más barata para que haya solicitado el concurso y también de una forma mucho más fácil para que cualquiera se entere que procedimientos concursales existen al momento entonces sí se publica en el boletín concursal Alejandra sí tu pregunta sí cómo está sí mire me parece que en una parte de su explicación señaló que se podía interponer un recurso de reconsideración y o posteriormente un recurso de apelación no sé si fue así pero quería saber qué pasa si ambos recursos se presentan el mismo día y casi a la par en los minutos ¿cuál se prevalece? ya tú tú estás y es que es una pregunta un poco rara pero lo que me gustaría saber es se presentaría no entiendo que por dos partes distintas ¿no? no 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 o sea yo misma presento un recurso de reconsideración y a la par una apelación tal vez porque no estoy segura cuál de los dos me va me va a salir fundado pero lo presento y no sé cuál de ellos primero la comisión evaluaría y ¿no? es un caso un poco un poco extraño yo lo que no he visto un caso similar pero yo lo que creo que la comisión haría por la forma en la que lleva este tipo de procedimientos es analiza las dos solicitudes simultáneamente entonces si es que ve que esto está presentando una prueba nueva posiblemente se vaya por el recurso de reconsideración pero por ejemplo si es que yo soy la autoridad concursal también podría interpretar tu actitud como una actitud destinada a a entorpecer el procedimiento entonces simplemente elevo todo junto como una apelación a si hayas presentado por la nueva porque lo que yo como comisión pensaría es que esto tiene como objetivo demorar el procedimiento como el objetivo es la recuperación de crédito lo elevo todo a la sala y considero que todo es una apelación yo yo le entendería ese modo si es que fuese la comisión obviamente interponer una reconsideración o una apelación realmente depende mucho de qué parte te encuentres si es que tú eres un deudor que quiere demorar el caso y si tienes una prueba nueva presenta una reconsideración si es que tú eres un acreedor que quiere apurar la declaración de concurso o que quiere que te reconozcan rápido tu crédito presenta una apelación porque va a ser lo más rápido o sea si es que tú quieres dar algo rápido presenta tu apelación si es que tú quieres que demore un poquito más presenta tu reconsideración con prueba nueva y obviamente si es que presentas una reconsideración sin prueba nueva únicamente con un fin dilatorio lo que va a hacer la comisión al analizar esta solicitud va a decir esto yo lo interpreto como una apelación porque si bien tú puedes solicitar lo que quieras en tu recurso es al final la comisión la que va a terminar calificándolo eso también lo establece la LEPAG que es la primera instancia la que califica la verdadera naturaleza de los recursos y la pregunta de Luz Pumacuno ¿desde qué año ya no se publica en el peruano? la situación de concurso no te puede dar una fecha exacta pero si ya tiene creo que más de 10 años que se está publicando en el boletín concursal ya bastante tiempo se viene publicando en el boletín concursal y realmente en la práctica ha funcionado súper bien al menos a mí en la práctica me ha facilitado bastante la gestión de este tipo procedimiento no sé si es que alguno tiene una pregunta adicional no sé creo que ya no hay ninguna pregunta muchas gracias a todos por sus preguntas realmente muy interesantes también por sus comentarios y muchas gracias nuevamente a Billoyer por la invitación sí doctor muchas gracias por responder a cada una de las preguntas de los participantes han sido respuestas muy acertadas ha sido una sesión de gran valor para todos vosotros para todos los presentes reiteramos nuestro agradecimiento por su ponencia y esperamos seguir contando con usted en futuros eventos académicos para Billoyer siempre será un honor tenerlo como ponente doctor muchas gracias y que tenga una excelente noche sí claro muchas gracias y gracias a todos gracias